Hola, buenas. Es que se amplía. Me corta la cabeza. Es que se amplía solo. Es que no me puedo agachar más, que estoy encogida. Es que estoy con la rodilla así. Pues mira, te voy a poner otra vez el libro. Hola, buenas. Este es un nuevo vídeo de Amantes Literarias. Ellos, Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos un vídeo muy esperado, el de las reseñas de libros en digital o e-book. Que nada, que esperemos que os guste. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Sobre todo en Instagram, somos súper activas y os vais a enterar de todo de primera mano. Y nada, que dentro vídeo. El primer libro del que os hablamos es Indomable, Inflamable, Diario de una chica en llama, de la señorita Baby. Arroba señorita Baby. Este libro es un canto a la rebeldía, a la libertad. Nos muestra que cualquier persona, tanto hombres como mujeres, podemos hacer siempre lo que queramos. Siempre y cuando no dañemos a los demás. Es un poemario que no sigue las reglas. ¿Qué te pasa? Es un poemario que no sigue las reglas establecidas por la poesía. También tiene micro relatos, frases cortitas y algunas ilustraciones preciosas y muy sencillitas. Es un libro también muy cortito que habla sin tapujos. Me ha gustado mucho. Me encantaría tenerlo en físico porque es una edición también muy bonita. Y ahora os voy a leer una cita literaria que me encantó. Dice, la gente siempre te hará daño, alguna vez. El dolor forma parte de la vida. Lo importante es que tú sepas quién lo hace sin querer y quién lo hace sin quererte. ¡Ay, qué bonito! Y que es un libro que me ha gustado mucho y que os recomiendo sin duda. Ahora llega tú, yo y esta historia de los dos de Josie Loes. Es Loes, ¿verdad? Loes. 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 Es Loes, creo. Que cuenta la historia de Jennifer Bond, que es una mujer con una vida normal. Pero es verdad que es un tanto peculiar. Se reúnen mucho con sus amigas, que están también un poco locas. Y nada, tiene un encuentro súper divertido. Ella trabaja en una empresa de construcción y como he dicho, su vida es totalmente normal. Hasta que aparece en la escena Fitz Stamford, creo que lo he dicho bien. Y hace que su querida conciencia pues lo juegue malas pasadas. Y es que hay algo en el que a ella la atrapa. Y eso también la cabrea, porque ella quería estar sola. Pero lo que pasa es que siempre cuando quiere estar sola, pues no puede estar sola. Y es una novela romántica y también cómica que la verdad es que te atrapa. En este libro, y hay que recalcarlo, la historia amorosa va un poco despacio. Y así, esto me encanta, porque hace que conozcas primero a los personajes antes de que pase algo. Es una novela muy fácil de leer, que a los que guste la comedia romántica os va a encantar. Y además lo tenéis en Amazon Unilemity, o algo así, lo tenéis el e-book gratis. Así que si queréis ir, iros para allá, para la cajita de descripción que los ponemos todos. El siguiente libro del que os hablamos es Where Winter Find You, Donde el invierno te encuentre, de J.R. Garth. Y aquí hago un aviso spoiler. Para los que estéis leyendo la saga y aún no hayáis llegado hasta aquí, aviso spoiler, de verdad, ¿eh? Que voy a hacerlo. Aviso. A ver, en los libros anteriores, en el libro de la sombra, sufrimos la pérdida de un personaje muy importante. Entonces, en este libro, Tres está intentando lidiar con esa pérdida, no sabe cómo hacerlo, da su vida por pérdida, al mismo tiempo quiere mantener la unidad familiar pero no sabe cómo lograrlo, hasta que entra en escena un personaje que es Teres, Teresa en inglés, que lo cautiva por completo y le recuerda a esa persona que ha perdido, no solo su personalidad sino físicamente y es que es como si a la muchacha y tal le hubiesen dado una segunda oportunidad de vivir y se ha reencarnado. Comienza aquí una aventura romántica, es un libro precioso, no da demasiadas pistas sobre la hermandad, o sea que lo podéis leer sin romper la continuidad de la historia de la hermandad, por así decirlo, porque no afecta la línea de la hermandad. También vemos también un poquito más del personaje Beatty, que es la hija de Rage y Mary, que este personaje, de verdad, a mí me tiene cautivada porque la muchacha es súper inteligente, súper buena y me gustan los personajes con carisma y en definitiva que es una historia muy linda y que yo la disfruto y la amo y que me encanta. Y ahora llega Totem de Erry... ¡Uy, Erry! Erry, Erry, perdón. Es un libro que nos cuenta la historia de Rose. Rose roga una chica que por fin, gracias al señor, por fin le da la patada a su novio y lo deja. Y la muchacha pues se queda solita, súper bien, ella está súper tranquila, pero un día se encuentra a la ventanilla de su coche una tarjeta y solamente pone Totem. En Totem no existen los límites, solo hay una norma, no hablar de Totem. Entonces Rose llama al número que hay en la tarjeta y lejos de quitarse de dudas le salen más porque le contesta una voz masculina, súper atrayente, no, bueno, en mi imaginación es súper atrayente. Le contesta y se cita con ella y le dice que él irá desvelando, desvelándolo todo, pero poco a poco. Y es verdad que la novela está llena de intriga, de drama, de erótica y es verdad que tiene un poco de todo y esa mezcla me gusta. También me encanta que sea tan fácil de leer. La novela además es muy corta, tan solo tiene 200 páginas, o sea que es que lo lees en un suspiro, vale, en una tarde. Y es cierto que no es la mejor novela erótica que yo he leído en mi vida, pero que en general está muy bien. El siguiente del que os hablamos es La niña del cuaderno de Bart van Es, de Duomo Ediciones. Es una novela muy cruda que muestra la gravedad de la situación que padecían los judíos en Holanda durante el nazismo. Es una novela muy cruda, me ha dolido en el alma leerla, pero al mismo tiempo te ayuda a tomar conciencia de que realmente lo que padecieron esas personas era muy grave y horrible. Tiene también cartas, diálogos, fotografías de personas que realmente existieron y vivieron estas situaciones. La historia está contada por Lien, una niña que vivió toda esta situación. Cómo tuvo que dejar a su familia biológica, cómo fue adoptada por varias familias, entre ellas la de la familia del propio autor que creó este libro. Es un libro que yo creo que os va a tocar la fibra sensible. A mí me ha gustado mucho, me ha sorprendido, porque es una novela intensa, pero que refleja una realidad. Y que también os recomiendo sin duda. Ahora llega La senda de Prometeo de Juan Carlos Garrido. Es un libro que también tenéis en Amazon y Unilimited, o como se diga, totalmente gratis. Y también el libro en físico lo tenéis por unos 10 euros, o sea que genial. La historia comienza en 1943 cuando el jefe de policía Sanders es avisado de que ha ocurrido un asesinato en el pueblo. Y el hombre que ha sido asesinado es de Tennessee, o sea, es de la otra punta del país. Y además Sanders tiene pocos recursos, además, os imagináis los años 40. Pero el caso se va complicando y complicando hasta que se va metiendo en un caso que tuvo hace muchísimos años. Y también se va metiendo en que detrás de todo esto hay un espía nazi que quiere hacerse con la bomba nuclear. Además, estas novelas mezclan, vamos, de una manera magistral la ciencia ficción con la realidad. Porque por lo menos a mí me parece totalmente factible que la alemana nazi quisiese hacerse con uranio enriquecido para tener bomba. Y ser la primera potencia. O sea, es como que el libro, sabes que es ciencia ficción, pero dices, es que parece realidad. Y eso te hace conectar muchísimo más con la historia. También una historia cortita que va a leer nada y que en general está bien. El siguiente libro es El ángel más oscuro de Jenna Sowalter. Es una novela corta perteneciente a la saga Los señores del inframundo. Y es un libro que no rompe con la trama de esas novelas, por así decirlo. Pero que si lo lees, pues te aporta algún que otro dato curioso. En este libro vemos la historia de Bianca, una arpía que es la hermana de Gwen. Un personaje que ya conocimos en la saga original porque está casada con uno de los señores del inframundo. Bianca nos la muestran como un personaje un poco malo. A ella le gusta robar, le gusta destruir la propiedad ajena, le gusta generar el caos y la anarquía. Y es un personaje bastante complejo, muy inteligente y ocurrente, que me gusta mucho. Y me gusta más cuando de repente un día está haciendo algo malo y aparece en el cielo. Y es que el ángel Lissander... ¿Ha habido un fogonazo de luz? Se ve pasándote por favor. El ángel Lissander la ha secuestrado porque quiere convertirla en alguien bueno. Entonces ahí vemos un choque entre el mal y el bien. Él no es completamente bueno, ella no es completamente mala. Son unos personajes con una química increíble. Las escenas sexuales son bastante intensas. Y es una historia corta, pero que me hace muchísima gracia siempre que la veo. Porque él quiere que ella sea buena, pero es que ella no se va a dejar convencer. No le sale. No. Y él pues también tiene sus cosillas y eso que es un libro súper entretenido. Ahora yo voy a hablaros del libro Orillas Profundas de Frank Murcia. Y es que esta... Uy, iba a decir esta película. Este libro comienza cuando una joven discute con su novio, Rocío, discute con su novio y bueno, va por la ciudad como para desconectarse del mundo. Y va a un sitio que no debe. Y encima de que va a un sitio peligroso que no debe, ve algo raro y ella se acerca. Veo una bolsa por ahí que encima huele mal, pues ella se va acercando más todavía en vez de correr. Y dice, mmm, tiene una idea y dice, voy a abrirla. Y ahí ya se jode todo. Porque es que abre la bolsa y hay, entre otras cosas, bastante pernantes, una cabeza humana. Así es como se inicia una investigación policial y conocemos al inspector Cantor. Y además este caso se va a ir complicando y complicando aún más hasta que se relaciona con un caso de un asesino en serie de hace años. O sea que, imaginaos. Es un thriller oscuro y policíaco que, aunque no suele ser el tipo de lectura a la que estoy acostumbrada, la verdad es que me ha gustado. Hay un montón de giros de guión, no sabes de verdad qué va a pasar. Es un libro muy fácil de leer y a los amantes del thriller os va a encantar. El siguiente del que os hablo es Strong Side de Alison Hendrix. Es una novela de romance erótico universitario con un toque de drama. Jason y Derek, ellos comienzan a jugar fútbol universitario, se llevan bien, mantienen una relación de amistad, pero los sentimientos se confunden. La cosa llega a más. También nos cuenta el dilema de Jason, quien es un chico que hasta la fecha solo había tenido relaciones con chica. Y ahora pues está empezando a sentir algo por un chico. Vemos ahí un conflicto con sus emociones. Es una lectura muy sencilla. Me ha gustado, me resulta entretenida, pero echo en falta que no haya más trama. Porque pasan directamente de universidad, fútbol americano y sexo. Y el desarrollo de la trama queda un poquillo flojillo. Pero eso que es una lectura súper entretenida, que es el primero de una serie. Y supongo que también quizás por eso es más flojillo, porque es introductorio. Pero aún así, os lo recomiendo. Ahora yo voy a hablaros de La pequeña librería de los corazones sanitarios de Annie Darling. Y la novela es ideal y adorable para los amantes de la librería, como nosotras. Nos cuenta la historia de Posi, que es una chica que trabaja y al mismo tiempo cuida de su hermano pequeño desde la muerte de sus padres. Y un día hereda una librería y se da cuenta de que tiene que hacer que el negocio sea rentable, pues para su supervivencia básicamente. Pero entra ahí en escena Sebastián. Y es que Sebastián pone muchas trabas a todo. Cada nuevo plan Sebastián lo echa por tierra y además él quiere hacer lo que él quiera. Lo que él le salga de abajo. Y ahí pues hay una historia de muchas teorías aflojas, hay mucho amoroso y odio. Y la verdad es que es una novela con también, o sea, hay citas y menciones de libros maravillosos. Y en general es una historia que está bien y que os la recomendamos. Y si es eso ya mantendré en la librería y en los libros, más todavía. El siguiente libro es Never Got Over You de Whitney G. Es una historia sencilla y con poco contexto y desarrollo de la trama y del entorno en comparación con otras novelas de la autora. Pero sí que es entretenida. Nos cuenta la historia de James y Kate. Son dos personajes muy diferentes que se conocieron cuando eran más jóvenes. Y tuvieron una historia ahí romántica veraniega muy intensa. Pero se rompió el amor. Y cuando han pasado unos años vuelven a reencontrarse y ahora ella debe trabajar para él. Las chispas saltan. Es una lectura súper intensa en ese sentido. Porque llegan las situaciones sexuales, se suceden una tras otra. Y los libros de Whitney G siempre los recomendamos porque tienen la dosis justa de amor, drama, erótica. Y es una combinación bastante chula. Pero eso, yo he echado en falta más desarrollo de la trama. Aunque también os lo recomiendo. Y ahora llega Humo de Adrián Magro de la Torre. Es un libro muy cortito con lenguaje muy sencillo y capítulos muy cortos y muy fácil de leer. La primera parte nos habla de un boxeador que su vida básicamente es una caca, por no decir la palabra con la M. y nos va relatando su miseria, su vida en cada golpe en el cuadrilátero. La segunda parte de la historia nos cuenta la historia de una chica que es también madre y prostituta. Y de cómo no le gusta su trabajo pero lo hace como para que su hijo tenga una vida y un hogar. Y la tercera parte del libro nos habla de Javier que es un asesino. Y también una curiosidad que nos he dicho y es que este libro de primera fue planteado por el autor como un guión cinematográfico pero al final se ha quedado así en una novela negra, así más cortita. Son tres historias muy diferentes pero las tres son muy dramáticas, muy oscuras y es que dan pena la verdad a las tres. Habla de gente que quiere huir de su vida, de todos sus problemas y la verdad es que es un thriller criminal muy entretenido. Ahora llega hasta que el corazón deje de latir de ese Sheduko, como se diga. Lo primero es que este libro fue uno de los participantes del concurso en el que formaban parte 24 países de poesía romántica de 2018. Este libro es un poemario muy 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 cortito, o sea de los más cortitos que hemos leído, que habla sobre el amor y también sobre el dolor. Es verdad que los versos no riman pero sí tienen una conexión los unos con los otros. También habla de la pérdida de las segundas oportunidades y lo que más me gusta del libro es el trasfondo que tiene todo y hace que también como que salga tu vena sentimental. Y eso ha sido todo por hoy. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Sí, recordad que en la cajita de descripción siempre están todos los enlaces de compra y demás de los libros que mencionamos, que esperemos que os haya gustado. Y ahora dejamos las tomas falsas que hay para rato. Por seguro. Nos vemos en la próxima. Besito. Corta la cabeza. Te tengo descifra ya todas las caras. Que no veo de nejo. ¿Se nos ve? Por aquí mismo se le han dicho bien. Que lo pasé un día más. No. Aquello. ¿Dónde? No sé. ¿Qué te pasa? Que me está lloviendo la anilla y se me ha olvidado lo que tenía que decir. Como otras noches como mi madre no pone el aire y estaba encharcada en su lado. Madre mía. Oh, espera. Señores del inframundo. Claudia que tiene que... Andame. Me estaba acordando. Claudia. ¿Te necesitas de nuevo? Ay, gracias. Ay, qué mona. Te llega a pensar. Así. Perfecto.